Si eres alta, quieres ser baja. Si eres baja, quieres ser alta. Hoy en Belleza Real te vamos a dar las claves para cambiar tu figura únicamente a través de tu ropa. Con unos sencillos consejos sobre qué prendas deben estar siempre en tu armario o cuáles deberías dejar en el olvido, conseguirás ganar unos centímetros. Comenzamos por una regla básica, ropa holgada o ropa ceñida. Lo más importante es conocer bien tu cuerpo y saber si la ropa ceñida te sienta realmente bien. En ese caso apuesta siempre por pantalones ajustados. Estilizarán tu figura el tiempo que parecerá que tienes unos centímetros más en las piernas. La ropa holgada siempre te hará parecer más bajita y algo más ancha. Pero recuerda, busca siempre el equilibrio entre tu cuerpo y tu ropa. Ahora las rayas verticales se han extendido a todo tipo de looks. Eso sí, cuanto más finitas sean, más estilizada y alta te verás. Y por supuesto, nunca uses rayas horizontales que acortarán tu figura y la ensancharán. Los colores también son importantes. Los looks monocromáticos son ideales para parecer más alta. Ir vestida de un mismo color crea un efecto óptico que estiliza tu figura. Además, los total looks están a la orden del día. Son una de esas tendencias que nunca pasan de moda y siempre tienen que estar en nuestro armario. En cuanto a los colores, cuanto más oscura sea la tonalidad, más favorece ese efecto óptico. Eso sí, esto no quiere decir que siempre tengas que ir de negro, de gris, de azul marino o de verde esmeralda. Apuesta de vez en cuando por un amarillo, un rosa o un naranja. No dejes de lado el escote. Los mejores escotes para parecer más altas son los que tienen forma de V. Aprovecha este consejo para tus vestidos de fiesta. Conseguirás alargar tu figura al tiempo que luces un look más sensual e incluso atrevido. Y para terminar, el dilema de siempre. Falda o pantalón. En cuanto a los pantalones, apuestas siempre por los de corte recto y pitillo. Si te decantas por pantalones capri por encima de los tobillos, tu figura parecerá más corta y tus caderas más anchas. En cuanto a las faldas, las mejores para crecer unos centímetros son las de corte por encima de tu rodilla. Estilizarán tu figura mucho más que las faldas largas o de corte midi, que también te harán parecer mucho más bajita y más ancha de lo que realmente eres. Como ves, no hay nada fuera de lo normal ni tendrás que hacer malabares para verte algo más alta de lo que realmente eres. Sigue estos sencillos consejos y suma centímetros a tu altura. Y si todavía no estás contenta, siempre te quedará un buen taconazo. ¡Gracias!